Ya, voy a traer un barco con... Pero no mandan cobres. No, voy a traer para patear. ¿A los turistas, tío? Sí, para pasearnos con motores. No, así se rimo más, Jimmy. Oye, tío, pero allá en el medio, ¿cuántos pies tiene ese? ¿Dónde está el barranco? Sí, como unos diez, quince. Catorce, quince pies. Sí, está hondo. Sí, está hondo. Yo soy el empilado al último. Oye, lleva corriente, tío, ¿verdad? ¿Lleva corriente todo esto para allá? Se va a recoger de allá, hasta ahí. Y de allá, de allá, de aquel lado. ¿Aquí vienen a caer todos? Sí, donde vienen a Alcatán. Es lo que le estaba dirigiendo a Junior. Por baño, o sea, venía gente del surgo donde quiera. ¿A levantar Alcatán? Sí, a levantar Alcatán. Y me pedían permiso y me tanteían de la espada. Bueno, está muy flaca. Para todos ahí. Para todos ahí. Sí, para todos ahí. ¿Cómo estás, tía? Está bien, igual que vuelo. Válgame. ¿Van a hacer negocio ahí con los Catanes, tía? Pero hay tres peinetes a mí, no. Oye, tío, cuando todo se está secando, ahí se junta todo el animalero. Todo. ¿Y andan ahí con las Spears, verdad? Sí, lo último. Ahí es lo hondo. ¿Pero nunca ha llegado hasta aquí con Junior, siguen con uno? Sí, también. O con Junior. Yo a la casa. ¿Sí? Yo levantaba la ventana esa y llevaba acá abajo. Parece que tenía que cerrarla porque andaba toda la ropa. Y para que no se me saliera la ropa. Dice, a cine cuando vengamos. Pues que la laven y que la... Sí, la vuelve uno. Entonces aquí se va a juntar todo. Todo, se va a juntar aquí. Sí. Tengo gente para aquí. Me dijo Jimmy. Estábamos asustados. Dije, no.